A 162 años de la batalla en Langostura, aún siguen encontrando restos de tan memorable encuentro. Felisa Aguilar, antropóloga de la delegación de Lina, en Coahuila, notificó el pasado 15 de mayo sobre el hallazgo de 71 piezas. Básicamente son 71 piezas que corresponden a elementos del cuerpo humano. Básicamente tenemos desde huesos cortos como son las falanges, tenemos huesos irregulares como son las vértebras y parte del cráneo y tenemos huesos de las extremidades tanto del brazo como de las piernas. Entonces por ejemplo tenemos fémur, tenemos el húmero y tenemos hasta ahorita nada más recuperamos dos mandíbulas, pero en total son 71 piezas que pudimos recuperar. Las piezas que se encontraron ya se están estudiando y se espera contar con el financiamiento para obtener datos de hasta la nacionalidad que tuvieron, hábitos alimenticios y edad, entre otros detalles. Después de que se informó del hallazgo de tres esqueletos en el sitio donde se desarrolló el combate en el ejido Langostura, ejidatarios del lugar que desde hace más de 60 años viven en el ejido, señalan que a mediados del siglo pasado los estadounidenses vinieron con maquinaria y se llevaron todo lo que encontraron a su paso, desde ocementas que aún conservaban sus chalecos, balas y armamento que hasta hace algunos años extrajeron. Antes había para cargar toneladas de balas, balincitos, balas, casquillos, había montones sobre esas lomas, cuando yo tengo uso de razón, que tenía unos 10 años, 8 años, había unas balotas que no podía uno con ellas, eso no estaba chavillo, había unos pelototas así, ¿no? Yo te voy a decir, ya desde 1955, yo me acuerdo, yo tenía como 15 años cuando entraban los gringos, saben, y recogieron y se llevaron todo, y como no había nadie quien les dijera nada, pues no se usaba nada. El periódico pues no venía, no venía ningún reportero, no venía nada, así de que, pues hicieron lo que quisieron aquí, como era la revolución, aquí fue donde fue la revolución, fue donde perdieron, ellos querían llevar sin recuerdos a los que mataron a los de ellos, pues, sí, y pues no dejaron nada, hija, aquí. Aunque para Ramón Huerta, ejidatario del lugar, que lleva más de 60 años viviendo en el campo de batalla, nuestros soldados no perdieron, sino que acabaron con los estadounidenses, siendo un acto de corrupción que se vendiera el triunfo. Aquí no te voy a enseñar un pedazo, pero este fue el portín, aquí era donde había montones de cosas, y me ha hecho más señalando el bordo, con nomás las señas quedaron, miren. Aquí están, y todo este era el portín. Como les digo, nosotros todavía alcanzamos a ver las ventanas, miren, casi de este alto, miren, ahí estaba el portín, mira, ahí va el bordo, mira. El INA cuenta con antecedentes, siendo el primer registro en la angostura, en septiembre del 2006, con el descubrimiento de tres cráneos, posteriormente en 2006, con otro tipo de piezas. Hoy, solo quedan pocos restos de la batalla de la angostura, restos que muestran que la historia aún sigue viva. Pues por lo angostito que está allí, el paso, el ferrocarril, la carretera, el agua, y el camino real, que eran las carretas, ahí pasaba todo. Por eso se llama la angostura. ¡Gracias!